¿Cómo están? Espero y se les estén pasando de maravilla. El día de hoy vamos a mostrarles un video en el cual vamos a mostrarles de una forma casera cómo podemos hacer un limpiador para coches, pero de manera casera. Realmente es muy muy fácil de hacer. Si te interesa y quieres saber cómo hacerlo, quédate y mira este video hasta el final. Sin más que decir, vámonos con la intro. Lo primero que debemos de conseguir es suavizante para ropa. Al menos en mi país lo conocemos como suavitel. Pueden ya sea comprarlo suelto o comprar un litro, medio litro, en fin. Ya en varias tiendas o sucursales ya lo venden. Una vez que ya tengamos nuestro suavitel o nuestro suavizante para la ropa, vamos a utilizar un atomizador. Puede ser cualquier atomizador. En mi caso es más o menos de un litro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es muy muy fácil. Vamos a aplicarle un poco del suavizante de ropa en nuestro atomizador. Esto lo vamos a hacer para que limpie nuestros vidrios, no genere burbujas y lo mejor de todo es que vamos a ver si puede limpiar nuestro coche. Después, ahora sí, ya que le hayamos aplicado una cuarta parte de nuestro atomizador, lo más importante ahora es aplicarle un poco de agua. No se alcanza a ver ahí, pero más o menos nosotros le aplicamos una cuarta parte de la botella. Posteriormente, ahora sí, vamos a rellenarla con agua limpia. Esto ahora sí vamos a rellenar hasta arriba o vamos a llenar completamente nuestra botella y después, una vez uniendo el agua y el suavizante para ropa, vamos a agitarlos. Esto lo vamos a hacer con la finalidad para que se mezclen nuestros dos productos. Como ya te había mencionado, es el agua y el suavizante. Primero, vamos a comenzar con la carrocería de nuestro coche. Como ustedes lo están viendo, realmente se alcanza a ver que está demasiado sucio el techo de nuestro coche, ya que mis dedos salen completamente sucio y claramente se ve que tiene demasiado polvo. Esperemos y se alcance a ver muy bien, ya que como el sol estaba pegando fuerte, no se alcanza a ver tan bien en la cámara. Pero vamos a hacer el intento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a rostearle el líquido que tenemos en nuestro atomizador y una vez que ya le hayamos aplicado el producto, ahora sí, posteriormente vamos a utilizar una toalla de microfibra. Primero, una cara va a ser para retirar todo el polvo y toda la suciedad y después vamos a voltear, o al menos en mi caso voy a voltear la toalla de microfibra para secarlo. Y quiero que vean que realmente los resultados son bastante sorprendentes. Bueno, al menos en mi caso se ve demasiada la diferencia, ya que como te había dicho, no se alcanza a ver tan bien en la cámara, pero físicamente realmente sí se ve demasiado el cambio. Entonces, esta mezcla y este producto casero que acabamos de hacer realmente funciona para la pintura de nuestro coche. Como ustedes lo están viendo, ahí le paso mi dedo y no se viene nada de suciedad. Ustedes van a decir, a lo mejor quedó manchado, quedó sucio, pero no, realmente es que sí quedó 100%, quedó limpia la pintura de nuestro coche. Entonces, este método funciona en la pintura. Ahora vamos con los cristales de otro coche. Aquí también claramente se alcanza a ver que están demasiado sucios. Pero, lo primero que vamos a hacer es, yo solamente voy a aplicarle tres veces con el atomizador y quiero que vean que realmente es muy, muy poco, pero realmente también funciona. Como ya te había comentado, primero vamos a quitarle la capa de suciedad que tenía y posteriormente le vamos a voltear la cara a nuestra toalla de microfibra. Esto, ahora sí ya lo hacemos para el secado y retirar los pocos residuos que le llegaron a quedar. Este método se lo agradecemos a nuestro amigo Héctor Bravo, que él nos dio la idea de cómo realizar este procedimiento y lo mejor de todo es que vamos a ver si realmente funciona. Pero, como ustedes lo están viendo, también los cristales realmente los deja 100% limpios. Cabe de remarcar que anteriormente nosotros hicimos un video especializado limpiando un carro con un producto especial, pero, ahora decidimos hacerlo de forma casera. Te agradecemos Héctor Bravo por tu aporte y realmente nos ayudó. Y aquí tienes tu respuesta, funciona sin ningún problema. Vamos a terminar de limpiar nuestra ventana para que vean que realmente sí queda limpia. Como te había comentado, primero con una capa vamos a retirar toda la suciedad, después volteamos nuestra toalla de microfibra, pero así vamos a terminar de retirar los pocos residuos que le llegaron a quedar y secar nuestro cristal. No quedó con manchas, con fantasmas o como muchos le conocen de esa manera, no, realmente quedó limpio nuestro cristal. Al menos yo solamente gasté 8 pesos en medio litro de suavizante para ropa y el agua y el atomizador ya lo tenían. Esto nos rindió para un litro y quiero que vean que realmente los resultados sí funcionan sin ningún problema. Ahora sí, como no quería quedarme con la duda, voy a limpiar nuestros espejos o nuestros retrovisores. Para esto vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Solamente le voy a hacer una aplicación con nuestro atomizador para ver si con poco producto podemos limpiar nuestros espejos. Entonces, después de que yo la aplique solamente una vez con el atomizador, vamos a retirar, como ya te había mencionado primero, toda la suciedad de nuestro espejo, después vamos a voltear nuestra toalla de microfibra para terminar de retirar los residuos y ahora sí comenzar con el secado. Y bien, ahí como ustedes lo están viendo, realmente también el espejo o el retrovisor ya se encuentra limpio a comparación de como estaba antes, que realmente sí se encontraba demasiado sucio. Después de aplicarle nuestra mezcla casera, quiero que vean que realmente los resultados fueron sorprendentes. Al menos en mi caso yo solamente me gasté 8 pesos en hacer esta pequeña mezcla. Y bien, hasta aquí concluimos con este video. Ya vimos que realmente esta mezcla para un lavado de coches en seco realmente funciona. Funciona tanto como en la pintura o en la lámina del coche, funciona perfectamente en los cristales y para finalizar y dar un mejor toque también funciona para los retrovisores o los espejos. Al menos en mi caso yo realmente sí quedé sorprendido. Te agradezco inmensamente por apoyarnos tanto como viendo los videos como mandándonos aportes para que nosotros podamos traerles más contenido. Ya vieron que realmente sí funciona esta mezcla que nos habían comentado. Si ustedes también tienen alguna duda o tienen un comentario o un aporte, por favor apóyennos y déjenlo en los comentarios y nosotros ahí estaremos leyendo sus aportes. Sin más que decir, yo me despido y agradezco nuevamente a Héctor Bravo por apoyarnos con este pequeño tip. Ya viste que realmente sí funcionó y solamente en mi caso yo me gasté solamente 8 pesos. Sin más que decir, si te gustó este video por favor apóyame con tu grandioso like, no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Y sin más que decir, hasta aquí terminamos. Nos vemos en un próximo video de Primera Marcha, cuídate y que todos tengan un maravilloso día. ¡Hasta luego! Primera Marcha, cuídate y que todos tengan un maravilloso día.